Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, ojo como vengo, vengo fónico, venga Mira ahora os enseñaré esto, hoy os quiero enseñar los nuevos reproductores que he metido en mi aviario, yo no tengo que decir nada, yo obviamente ya sabéis de donde entrego los reproductores, no tengo ningún secreto, por cierto, yo siempre lo traigo de mi amigo campano, que este año ya no cambiamos pájaros, mira que reproductores tengo, obviamente de los míos, los veis aquí los traves ya, estos están desparasitados, hoy va a grabar un vídeo de, pero siempre igual, la gota cortarle y la pomada, mira que reproductores tengo aquí, os lo digo de verdad, como siempre yo no mira, al fin no me lo he achado, sin darme cuenta, uuuh que bonito este, este me lo ha regalado, estos son los canarios de José Ferrero y Dicef, un gran criador, pero como personas mucho mejor eh, vienen por aquí normal, llevan de la noche metido un jaula, vamos a abrirle que se le mentire, y vamos a preparar, yo siempre que recepciono un ejemplar, le preparo lo veis, su sitio y su otro sitio eh, sus dos, para macho y para hembras, obviamente lo voy a verificar otra vez, y lo voy a preparar, y ahora corto un vídeo en un clic, lo voy a coger, lo voy a desparasitar a todos, a todos, todos, con la gota, con todos, y los veréis por aquí sueltos los reproductores, obviamente, venga si, en un clic ahora os explico esto, no se dice verá, pero mirad, yo tengo clasificado un macho y hembra, yo no sé, yo estuve allí escogiéndolo con él, mirad, yo voy a decir una cosa, yo sé, que todo el mundo decía, y de todo, pero oí en persona, y verlo, es que es increíble eh, bueno, una cosa iba a decir, si le dais a like, o subo el aviario de José Ferrer eh, es que poca gente lo ha visto, un aviario de 10, y no es mejor criado, sino mejor persona, estuvimos comiendo, hablando, fuimos, fui con mi madre, allí nos lo pasamos muy, muy bien, ante todo esto es, estamos criando todos, y somos más, todos somos criadores, pero después de conocer a las personas, mirad que nevado, ese es nevado eh, miren, está sucio, es normal, pero mirad que hay contraste con el blanco, ese me lo ha regalado, ese se lo que llevo mi madre, que se lo regalo a mi madre, yo no los quiero, así que no digáis que lo voy a meter, pero mirad que ejempla, mirad que nevado, es un nevado eh, mira, mira que nevado eh, mira que intenso, en fin, señores, mis reproductores, os lo digo, porque yo no miento, mirad la hora que, yo salí, hoy estamos miércoles, yo salí, el martes, a las 5 de la mañana, me desperté, fui a las 6, llegué allí a las 12 y media, pues tuve con nea, hasta las 5 de la tarde en el aviario, lo grabé, todo, 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 si lo queréis ver el aviario, el aviario completo, dadle a like, yo lo pondré el aviario, eh, tiene millones de, millones de medallas eh, un tío increíble, os lo digo de verdad, y llegué a las 1 de la mañana de esta, de, estoy reventado, hace 12 horas llegué, y por eso están recesionando esta mañana los padres, mira que nevado, es un nevado eh, eso dais un nevado, una nevada, esto es una hembra, bueno, esto es un macho, eso mira que hembra, es que las cosas son como son, y mirad, aquí es lo de, obviamente aquí tengo, y traeré más de, de mi amigo de Lida, que si también lo grabaré, estos son hembras, hembras, machos, que ahí hay más machos, machos nevados, machos intentos, hembra intentos y hembra nevados, y ya tengo aquí algunos reproductores, aparte los de los del concurso eh, ya sabéis, si le dais a like, en el próximo vídeo, en el próximo, bueno en este, en el próximo no, dentro de los vídeos, os pongo el aviario completo, de, el aviario de Ferrer, quito las medallas, y un tío increíble, vale, espero que os guste como siempre, hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de YouTube, adiós, os dejo con esta imagen. ¡Gracias!